Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar unos tacos dorados que son un auténtico platillo mexicano que les va a encantar. Ahora que se acercan las fiestas patrias, son muy prácticos, muy ricos y los pueden hacer con anticipación para dejarlos listos para la hora de la comida. Son tacos de pollo doraditos y quedan muy ricos. Ojalá que se les antojen y que los preparen. Y recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, comparten esta receta con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para los tacos de pollo. Yo tengo aquí una pechuga de pollo, ya cocida y deshebrada. Tenemos lechuga para acompañarlos. Las tortillas, que no deben de faltar. Estas son especiales para tacos, pero también pueden usarlas del diario. También para acompañar tenemos rabanitos, aguacate, crema, queso y para hacer una salsita de jitomate. Tengo aquí cuatro jitomates, un diente de ajo, es media cucharadita de mejorana. Y para la sal de la salsa, una cucharada cafetera, nada más. La pueden ir probando a ver como les va quedando de sal y se ocupa más de agregar. También necesitamos pimienta para agregarle al pollo deshebrado. Y aceite el necesario. Y el quesito, no sé si les dije, pero este queso es queso cotija. Está molido y queda riquísimo. Pues son todos los ingredientes. Y manos a la obra. Vamos a preparar estos deliciosos tacos. Vamos a preparar la salsa de jitomate para ya dejarla lista. Entonces en la licuadora vamos a vaciar los jitomates, el diente de ajo y la mejorana y la sal. Le vamos a dejar la piel al jitomate y no la vamos a colar. Así tal cual se va a quedar como un poco rústica. Y ahora vamos a licuarla. La voy a vaciar aquí donde tenía los jitomates y la vamos a dejar lista para los tacos. Esto huele increíble. La mejorana le da un olor especial a esta salsa. Pues ahora sí vamos a armar los tacos para dorarlos. Al pollo le voy a agregar pimienta molida. Es un troquecito nada más. Yo no le voy a agregar sal a esta carne, pero si ustedes le quieren agregar un poquito, también le pueden añadir. Con esa pimienta es suficiente. La carne ya está lista para armar los tacos. Si las tortillas están frías, que las tengan en el refrigerador, las van a pasar por un pomalo en el sartén para calentarlas y que no se vayan a quebrar. Porque si las armamos frías, esto sucede, se parte la tortilla. Entonces vamos a calentarlas. Un poquito, no hay que dejarlas que se dueren, nada más una pasadita. Otra manera de calentar las tortillas puede ser en el microondas, para que salgan más rápido y también quedan muy blanditas. Y se pueden ayudar con los palillos para que no se vayan a abrir y se les tire el relleno. Ahora sí, estos taquitos ya están listos para empezarlos a dorar. En un sartén vamos a agregar aceite para dorar los tacos. Vamos a esperar a que se caliente para empezar a agregarlos. El aceite ya está caliente, ahora voy a empezar a meter aquí mis taquitos, que los vamos a dorar por los dos lados. La temperatura está más o menos a fuego medio, para que estén rápidos. Y estos no necesitan ya cocerse nada, porque el pollo ya está cocido. Ya nada más esperar a que se dore la tortilla. Les vamos a estar dando vueltas para que se doren parejito y no se nos vayan a quemar. Vean que bonitos quedaron estos tacos. Ya los voy a sacar de aquí del aceite y tengo un plato donde los voy a depositar para que vaya absorbiendo la grasa. Ya están listos estos taquitos también. Vamos a pasarlos acá a este plato para que se les escurra el aceite. Ya está apagado el fuego, ya están listos estos deliciosos tacos de pollo. Ahora sí vamos a preparar los tacos. Le quitan el palillo, no se los vayan a dejar y se lleven una sorpresa ¿verdad? Voy a servir aquí cuatro taquitos. Y vean que ricos se ven estos tacos. Ahora vamos a agregarle lechuga. Los rábanos también. Las rebanadas de aguacate. Los vamos a bañar con salsa. La salsa que ya teníamos lista de jitomate. Vean esto nada más que delicia. Y le ponemos su salsita. Crema. Ya todo esto es al gusto de cada persona. Pueden poner todo en una mesa. La lechuga, rábanos y cada quien le va a agregar lo que más le guste. Se nota que me gusta la crema. Y vamos a terminar con quesito molido o rallado. Y esto ya queda listo. Vean que delicia. Estos taquitos si preparan una salsa picosa. También la pueden tener ahí en la mesa. Para que cada quien le ponga salsa picosa si lo desea. Pues ya terminamos los tacos. Ahora si vamos a probarlos. Que tal nos quedaron. Y prepárenlos. Yo se que les va a encantar. Y para estas fiestas patrias. Ojalá que los preparen. Es muy práctico. Y a toda la gente les gustan los taquitos dorados. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta. Recuerden si les gustan todos mis platillos o alguno que ya lo hayan preparado. Mándenme su comentario. Suscríbanse a mi canal. El Sazón de Silvia. Compártanla con sus amigos. Y deditos arriba. Y recuerden que les doy las gracias por haberme acompañado en estos videos. Y nos vemos en la próxima receta.